Un programa en donde solo los más fuertes sobreviven. Desde comer los platos más insólitos hasta vencer los miedos más íntimos. Constanza Baez y Juan Carlos Román se encargarán de buscar los desafíos más intensos. Y no habrá famoso que se salve. Solo cabe una pregunta para saber si tienes lo necesario. Te aprendes. Este sábado vivirás recto de valientes. Somos Gama del Corazón. ¡Gracias!